¡Cancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Lo mejor de julio, julio, agosto y septiembre 1997 Saludos a todos los amigos de la Unión Americana Amigos de Chicago, Illinois Amigos de Nueva York En Houston Allí en Los Ángeles, California Amigos de Los Vegas Washington Atlanta Saludos a los amigos de Reclusión del Norte, Oriente y Santa Marta Iniciamos duenes Que se diviertan En nombre de los Ocantela Insomnio Es el tema que nos dice la persona ideal Que se va a acusar Que se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Oye que sabor Esa es la música salsa Suave Ay es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Así me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor me queda Me tengo que ir Se tiene amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí, allí 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 Pega el ritmo Me tengo que ir Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Si te quiero con el alma Si te quiero con el alma No tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor El amor de mis entrañas El amor de mis entrañas Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Yo sé que te quiero con el alma Me tengo que ir Y yo Con el alma No 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 No